Porque estamos convencidos que no podemos llegar al Bicentenario teniendo una Cajamarca una y otra vez postergada. La pandemia ha visibilizado que obviamente nuestro Estado peruano se encuentra muy débil en los espacios fundamentales donde debería desarrollarse, desde el sector salud, desde el sector educación. Cajamarca actualmente tiene el 67% del territorio agrícola y obviamente la población agrícola también esperaba que en esta pandemia se les dé la oportunidad de mantener una economía sostenible en sus hogares. Sin embargo, desde el norte de nuestra Cajamarca, donde Jaén y San Ignacio somos uno de los mejores productores de café a nivel nacional, empíricamente somos los que damos la talla con otros países en el tema de taza y en el tema de grano. Y es por eso mi compromiso con el sector agrícola de poder crear definitivamente ya nuestro Instituto de Investigación del Café. No podemos seguir postergados en un producto clave para sostener nuestra economía dentro de Cajamarca y dentro del Perú. Mi compromiso es fortalecer y proteger a nuestro Estado peruano en la producción que nosotros a diario tenemos. Somos uno de los mejores productores de papa, sin embargo tenemos que comprarle al extranjero. Entonces el compromiso de victoria nacional va a ser salvaguardar nuestra economía interna para poder nosotros darle sostenibilidad económica a los hogares. Mi compromiso también con el medio ambiente, como ya lo he dicho. En Jaén tenemos a los bosques de Huamantanga, considerados como el área de conservación municipal. Sin embargo, nadie se preocupa por investigar las especies que tenemos en nuestro bosque. Tenemos a un ave nacional, el gallito de las rocas. Sin embargo, los gobiernos de turno, si es que no le dan importancia a esta ACM, nunca se hace nada. Mi compromiso desde el Congreso es devolverla a un área de conservación y protección para que el Ministerio del Ambiente ejerza sus funciones de investigación dentro de esa área de conservación municipal y posteriormente darle una área de categoría protegida. Así me pasaría creo que toda la mañana pudiendo conversarles de las propuestas que tenemos desde el norte de Cajamarca para Cajamarca y para el Perú. Sin embargo, estamos convencidos que este 11 de abril vamos a marcar la diferencia. Estamos cansados de los partidos tradicionales y de los políticos tradicionales. Hemos asumido toda esta plancha, el gran reto de postular al Congreso porque queremos un Cajamarca mejor, porque queremos un país mejor y con el compromiso de poder siempre darles la cara a nuestra población cajamarquina. Soy Magali Córdoba, confíen en la juventud de Cajamarca, en las mujeres luchadoras de Cajamarca y vamos con todo rumbo a la victoria. Gracias. Muchas gracias.